Hablemos un poco de ese tratamiento o el manujo que se le están dando a los pacientes en el tema hospitalario, a los pacientes que están hospitalizados, a los pacientes que están en hoteles y a los pacientes que están en aislamiento en su casa. Mira, los pacientes que, cada paciente que detectamos, le damos tratamiento sintomático, medicamentos para la fiebre, para la tos, para el doble cabeza, etc. Ya sea en casa u hospital, u hotel, perdón. La diferencia en el hotel es que tienes un equipo médico de enfermera que está vigilado antes de las 24 horas del día, e insistimos más a las personas que vayan a hotel son aquellos que son mayores de 60 años o que tienen una enfermedad crónica y que tienen síntomas moderados. En los hospitales se está usando también todo el tratamiento necesario de sostén. Y se están revisando toda la terapéutica que internacionalmente esté mostrando evidencia sostenible de que tiene un efecto benéfico para el tratamiento. Entonces, todos los días hacemos revisión, todos los días estamos viendo qué está haciendo X o Y país, cómo ha resultado el tratamiento en eso. Se hace la investigación necesaria porque el que uses un medicamento en Colombia no necesariamente quiere decir que el panameño va a reaccionar exactamente igual. Somos países vecinos, pero tenemos que evaluar cómo es la situación sanitaria en nuestro país y el comportamiento del virus en nuestro país y las enfermedades que aquejan a los pacientes aquí en Panamá. Pero lo que se está haciendo es eso. Ya viste que se instauró el uso de plasma convalesciente porque ya es evidencia de que funciona. Hicimos las primeras pruebas y lo estamos utilizando. Se está revisando el tema de regresar o no al uso de hidroxicloroquina nuevamente. Se inició un momento, apenas hubo una evidencia o una duda de que podía afectar la salud del paciente más que ayudar, por eso fue que se decidió suspenderla. Sin embargo, a medida que se va generando evidencia, insisto, estamos muy vigilantes de esta información para reinstaurar lo que sea necesario reinstaurar o adecuar nuevos tratamientos terapéuticos para ayudar a mejorar la atención de estos pacientes y disminuir los casos graves y, por supuesto, las muertes. Tenemos en redes sociales a personas que hablan de automedicación, que incitan a través de la automedicación. ¿Qué tan preocupante puede ser esto? Y para finalizar, ¿cuánto o cómo le ha pasado a la factura la atención primaria que quizás no se ha fortalecido en Panamá, sobre todo en este momento? Mira, para el COVID-19, así como para cualquier enfermedad, uno no se debe automedicar. Uno siempre tiene que buscar atención médica. Porque muchos medicamentos no solamente puede que no le funcione, sino que pueden afectar su salud. Por ejemplo, el uso indiscriminado de antiinflamatorios. Hay algunas enfermedades virales que cuando tú tomas antiinflamatorio diclofenaco para la fiebre, porque te mejora mejor la fiebre. Se ha demostrado que el diclofenaco, igual que otro antiinflamatorio, reacciona con algunos virus y puede producir efectos dañinos a la salud. Entonces, por eso es muy importante no automedicarse. Al mínimo los síntomas, buscar atención médica y basado en lo que el médico te diga, tomas el medicamento que vas a hacer, que te va a dar el médico. Entonces, es lo que tenemos que mantener. Mantener siempre evitando la automedicación y buscando siempre atención médica. ¿Cuál fue la otra pregunta que me hiciste? ¿Qué tanto le ha pasado a la factura del sistema sanitario el tema de la atención primaria a los pacientes? Tenemos muchos pacientes y quizás son las víctimas principales los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Sí. Hace muchos años que Panamá, al igual que muchos países, estamos abocados al fortalecimiento de la red primaria de atención. Atención primaria. La prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Porque es lo más efectivo, es lo más económico. Es más barato prevenir que curar. Es más barato prevenir, definir a la persona, cuídate, no subas de peso, no abuses de la sal, no abuses de licor, no fumes. Haz ejercicio para prevenir la hipertensión y la diabetes. Es más barato eso que darte medicamentos para la presión y darte medicamentos para la diabetes. Ciertamente, el sistema de salud de atención primaria también se afectó mucho porque hubo un aumento en la demanda de atención. Y por eso fue uno de los primeros que se empezó a fortalecer, la atención primaria. Y por eso es que tú ves que hasta ahora es que estamos hablando de contratar más especialistas porque realmente la respuesta, la clave, el éxito no está en los hospitales. La clave está en la comunidad, en la atención primaria de salud. En la calle, por así decirlo. Porque yo tengo que prevenir que ese paciente que ya se contagió, se agrave. Entonces la clave está en que el médico que está en el centro de salud, en la policlínica, lo capte, lo mante posible, le dé tratamiento, le dé sus recomendaciones y que ese paciente mantenga las recomendaciones que le damos al pie de la letra para evitar que se agrave y tenga que ir a un hospital. Hasta el porquín.